Y si habéis flipado con los calabaguetis, ojo con esta tarta porque es súper sencilla y nos va a llevar directitos a un pastelito de nuestra infancia del que seguramente os habréis puesto finos. Yo os garantizo que sí, la pantera rosa. Vamos a hacerlo mucho más sanote, regulando la cantidad de grasas y de azúcares y con estas manitas. Ojo, que va a estar muy guay y que es muy fácil de hacer. Vamos con los ingredientes. Necesitamos galleta, la que más os guste y la mitad de mantequilla. 120 gramos de galleta, 60 de mantequilla, canela y ralladura de limón para perfumar, para hacer que la base crujiente sea más aromática. Después, la proporción del relleno es muy importante. 200 gramos de nata, 150 de chocolate blanco y 500 gramos de mascarpone. Por otra parte, vamos con la cobertura, que es la que nos va a dar el toque pantera rosesco. Pantera rosesco sería el objetivo. Tenemos por aquí, atención, 125 gramos de chocolate blanco por 90 de nata, que en qué jardines me meto. Y por aquí usaremos el jugo de la remolacha, hasta dar color atómico. No la remolacha, esto es remolacha cocida, de la que podemos encontrar en cualquier súper, en unos blisters de plástico. No nos interesa la remolacha, que nos la comeremos para cualquier ensalada, sino el jugo de la remolacha, que no da sabor, pero da mucho color. Es un colorante natural atómico. Venga, vamos al lío. Lo primero de todo, Brenda y Mike al ataque de nuevo en el teletienda. Esto es una compra muy recomendable. A poco que os guste hacer tartas, pasteles y demás, porque vale 4 perras y es un molde de clip. El funcionamiento es más sencillo que el de un botijo. Que siempre digo que el de un botijo no es nada sencillo, es una obra de ingeniería atómica. Por aquí cogemos y ponemos papel de horno en la base para hacerlo antiadherente. Yo recomiendo que compréis uno de estos sin teflón, porque luego el teflón además se daña y no acaba de ser del todo efectivo para estas cosas. El teflón es efectivo cuando cocinas a fuego fuerte, que no es el caso, porque esta tarta no lleva ni horno. Pero lo que sí que es muy efectivo para el quita y pon de un solo uso es el papelico de horno. Forramos por abajo, forramos los laterales. ¡Hala! Ya lo tenemos hecho. A continuación, vamos a coger papel film y nos vamos a derretir la mantequilla. Hacer una base para una tarta es muy, muy sencillo. Solo tenéis que elegir la galleta que más os guste. En este caso es una galleta caramelizada. Seguro que os la han puesto con el cafecito con leche, esta mañana en el desayuno o esta tarde en la merienda. La dan en muchas cafeterías y a mí es una galleta que me priva. Y como estamos jugando a algo golosón, tampoco estoy mirando mucho. Lo que sí que voy a hacer es regular la cantidad de azúcar en lo que pongamos nosotros. Pero la galleta, ya os digo que la he cogido sandunguera y deliciosa. Pero vamos a poner potencia media. Ahí está. Durante 30 segundicos yo creo que será suficiente para triturar. Venga, lo dejamos ahí. Perfecto. Y mientras tanto, nos va a hacer falta herramienta, pero yo creo que no vais a tener que comprar nada. El molde de clip, no sé si lo tenéis, pero si no lo tenéis, merece la pena. Cogemos por acá una picadora de la pradera que tenemos en cualquier batidora, por muy humilde que sea el modelo, ¿verdad? Tenéis este aparato que para mí mola mucho y nos da un gran resultado. Y lo llenamos con la galletica. Vale. Le vamos a poner un puntito de canela molida. Y un toquecito de ralladura de limón. Golpecicos. Ahí está. Yo creo que con esto es suficiente. Pitar microondas, vamos a ver qué nos dice. Si le hace falta un poco más o si se ha derretido. Monta y cabe. Derretido y no se ha salido. Contentico estoy, que si no se pone el microondas perdido. Venga, la mantequilla derretida. Y ahora lo que vamos a hacer es... Mira, vamos a abrir esto por acá y ya está. Ahora cogemos, cerramos, ahí está. Trituramos de manera que la galleta se quede como un polvo. Aquí no nos interesan los tropezones, ¿eh? Tiene que quedar como una harina que ya está cocinada. Y una vez que la tenemos así, esto ya está, le podemos poner tranquilamente la mitad de mantequilla. Vertemos por acá y ahora ya sin agitar, sobre todo al principio, que si no, cuidadín con la mantequilla. Trituramos a una velocidad un poquito más moderada. Se va a hacer una especie de maseta, de barrete, muy fácilmente maleable y que nos va a servir para forrar nuestro molde. Vamos con ello. Cogemos por aquí y la primera operación, que es súper sencilla, es echar el contenido y trabajando con la mano, presionar para que se forme una capa. Esto lo tenemos que meter al frigo durante aproximadamente 20 minutos, para que se quede bien durito y podamos ir con el relleno. Bueno, esto es un inventico que me he hecho para hacer el relleno. Son 150 gramos de chocolate blanco y debajo he puesto a fuego medio, para que no se desborde, la nata. Pero al poner esto encima así el chocolate va fundiendo y luego vamos más rápido. Ponemos la nata de golpe sobre el chocolate blanco. Nos vamos para aquí, vente conmigo Sergio, que nos vamos para aquí y vamos a trabajar fundiendo el chocolate blanco. Chocolate blanco, ya sabéis, siempre lo digo, no es chocolate, es más una manteca de cacao con azúcar. Por eso su sabor es de leche condensada. Así que no tomamos el chocolate blanco como chocolate, como un alimento sano. No, es muy, muy golosón y es para comer de vez en cuando. Ahora bien, cuando lo haces se te pone una sonrisa en la cara, que para qué. Mezclamos por aquí, dejamos que pierda temperatura y sobre todo que no quede chocolate blanco sólido. Y aquí tenemos el mascarpone muy frío, muy frío, muy frío. Va a haber un contraste de temperatura, por eso estoy dándole un meneíto, para que esto no esté tan caliente, no esté la nata recién hervida. Vale, una vez que ha perdido temperatura, que yo creo que ya lo he conseguido, vertemos el mascarpone. Muy bien. Ahí lo tenemos. Perfecto. Y mezclamos por aquí. Tengo aquí las varillas preparadas por si veo que quedan grumos, pero en realidad no va a ser necesario. Mirad, con la lengua pastelera, simplemente con eso. O con una varilla de mano, también. Y así, mira, un aparato que nos hemos ahorrado y no tenéis que ir al teletienda. Vamos a coger varillica de mano y con esto finiquitado. Ahí está, perfecto. Muy bien, esta capa va a saber ligeramente a chocolate blanco. Recordad que no lleva nada de azúcar, con lo cual no va a ser empalagoso para nada. Por mucho que veáis mascarpone, chocolate blanco, cuando ajustas la cantidad de azúcar, no hay ningún problema. Y por aquí tenemos nuestro molde de clip. La base de galleta ya está bien fría y ahora lo que vamos a hacer es verter y dejar enfriar el relleno de mascarpone y refrigerar, a la espera del topping rosa, que hará de este pastel, un toque de pantera rosa. Y en el mismo cacito, no hay por qué ensuciar, porque va a llevar los mismos ingredientes, ponemos la nata, 90 gramos de nata, levantamos el hervor, ahí está, y ponemos el chocolate blanco. En este caso, 125 gramos de chocolate blanco. Tened cuidado si lo hacéis así, porque se agarra súper fácil el chocolate blanco. Por eso es manteca y azúcar, que son dos cosas que se agarran fácilmente, sobre todo el azúcar, claro. Y la nata también. Así que levantamos el hervor y vamos fundiendo. La historia de la pantera rosa, la verdad es que tiene su aquel. Fue un pastelero catalán, que cuando estaba más de moda la pantera rosa, tanto la película como los dibujos, que por cierto surgieron después los dibujos de la película, pues dijo, oye, voy a poner colorante en un chocolate blanco, esto me queda rosa, ¿qué tal si le llamo pantera rosa a este pastelito? Fíjate tú que casualmente la empresa para la que trabajaba, que todos conocemos, había comprado los derechos de explotación de la pantera rosa, del merchandising, que en aquella época no sé cómo se diría merchandising, y cuando se le presentó a sus jefes dijo, usted, usted, vamos, usted es el futuro de esta empresa, acaba de hacer un pastelito de una película de la que hemos comprado los derechos. Fantástico. Lo pusieron a la venta, imaginaros el petardazo que pegó, que hoy en día todavía sigue, y la conocen niños, mayores, todos. Y de vez en cuando apretarte una... un agústico, ¿verdad? Venga, por aquí hemos fundido el chocolate, todavía tenemos ahí, pues eso, pantera blanca, y ahora cogemos jugo de remolacha, os aseguro que esto no deja sabor, no deja sabor a remolacha, a todos aquellos que le tengáis manía a la remolacha, estados tranquilos, y ahí tenemos... Ahí está, la canción de despedida de la pantera rosa, luego canto la venta, que también mola. Venga, fundidito está, vamos a dejar que pierda calor, porque tiene que estar esto cremoso, y volvemos con la tarta para rematarla, la bomba. Ya tenemos el relleno frío, y ahora lo que hacemos es verter repartiendo, con una cucharita para que no caiga muy de golpe, así cae mucho más suavemente, repartimos todo el relleno. Así estás, muy bien. Y una vez que lo tenemos ya hecho, lo que tenemos que hacer es coger nuestra espatulita, y con paciencia y buena letra, empezar a repartir toda esa cobertura rosa por encima, para que esto quede con textura de pantera rosa. Llega el momento de la verdad, desmoldemos con cuidado, es una tarta bastante frágil, porque si no sería muy empalagosa, sería todavía más contundente de lo que es, así que no os preocupéis si veis que no tiene una forma redonda perfecta ni nada, porque precisamente es lo que le da la textura. Ahora, la base de galleta es bastante crujientita, entonces retiramos el papel de horno, así, con la mano bien limpia, y con decisión, posamos. Ahí está, es muy importante la decisión en estas cosas. Si titubeas, la lías. Y vamos a decorar como se merece la tarta. Cogemos un poquito de la misma galleta que habíamos puesto en la base con mantequilla, picamos un poco, y hacemos un caminito tal que así. Es muy fácil decorar una tarta. Al final se trata un poco de la filosofía de siempre, poner encima cosas de las que lleva. No lleva frutos rojos, pero nos vamos a permitir la licencia. Aquí estoy contradiciéndome a la siguiente frase. Y le vamos a poner arándanos, frambuesas, frutos rojos. ¿Por qué? Porque al chocolate blanco le pegan de maravilla, aunque no llevan. Muy bien, caminito. Y por aquí, brotecico de menta. ¡Tacatá! ¿Qué os parece la tarta? Digna del mejor de los cumpleaños, tarta pantera rosa, o lo que es lo mismo, tarta de chocolate blanco, y más carpone. ¡Gracias!